Bienvenida a Omar Barbero, eres Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina. ¿Qué tal Omar? Lucas Molinari, aquí te saluda. Hola Lucas, buenos días. ¿Cómo les va? Bien, contanos, ¿qué está pasando con este cierre de Petroquímica Río Tercero? Bueno, mirá, esto está pasando que Petroquímica anunció un cierre de una de sus plantas porque tiene otras entrelazadas pero que en realidad fabrican otro tipo de producto pero la planta principal es la del TDI, el disocianato de Tolueno, que es el poliuretano, para hacerlo más simple, el poliuretano que se usa para fabricación de colchones, entre otras cosas. Y esto fue, introspectivamente, aparte de la desprolijidad de su cierre para con todos los trabajadores, la representación gremial y todo, porque esto fue enterado con los trabajadores y todos, por un medio radial local, y después de cinco largos días de estar en paro total de actividades con todos los trabajadores y los compañeros afuera, nos juntamos ayer con la empresa, con parte de la empresa en el Ministerio de Trabajo. Disculpa Omar, ¿cómo que por una radio se enteraron? ¿Cómo fue eso? Sí, sí, fue, si bien los modos de despido últimamente de algunos empresarios es de ese tipo y de esas características, pero te ponen un comunicado en la puerta con nombres de trabajadores que los vinculan, ¿no es cierto?, de la forma, de esa forma también tan agraviante, y acá en este caso, ni siquiera eso, acá ocurrió que un medio radial empezó a decir que había 125 despidos en petroquímica. Cuando, obviamente, todos nos enteramos de esa situación, nos presentamos y pedimos explicación del caso, y nos cerraron los portones con candado y con la policía custodiando la empresa. ¿Qué tiempo tiene la petroquímica instalada en Río Tercero? Tiene aproximadamente 44 años, y bueno, y esta empresa se ha dedicado toda la vida a esto, era la única en Sudamérica que fabricaba el poliuretano que te contaba anteriormente. ¿De qué capital es? ¿Quiénes son los propietarios? Ahora, hace varios años, hace varios largos años, capaz que 20, no me acuerdo, no recuerdo bien, pero eran capitales nacionales del grupo Piero, familia del grupo Piero. Ajá. O sea, sigue siendo de Piero. Sí, sí, en estos momentos sí. Te pregunto porque hace poco también se conoció que Dow Argentina, en Puerto San Martín, también cerraba esa planta y que iba a orientar sus inversiones a Bahía Blanca y que también hace poliuretano. Claro, en realidad lo de Dow es una relación directa porque Dow fabricaba un producto similar, pero que era un componente para el producto final, digamos. La fusión de lo que se fabricaba en Dow con lo que se fabricaba en Petroquímica, Río Tercero, hacía que terminara el producto final. Así que sí, guarda directa relación. A ver si entendemos lo que se fabricaba en Dow, después iba a Río Tercero para terminarse. Sí, es un componente que se usaba, no venía a Unión Tercero directamente, pero que se usaba con el TDI de acá que se producía y se usaba para la espumación del colchón. Bien. ¿Y qué es lo que está pasando con la industria petroquímica en la Argentina? ¿Qué proceso están viendo ustedes? Mirá, la única explicación que tuvimos con todo esto nefasto que fueron los despidos y de la forma que nos están despidiendo, la única explicación que la empresa adujo fue que, bueno, con la apertura de las importaciones ya no lo pueden fabricar más, no le dan los costos y por ende cierran la parte de hidrocarburos que se llama. La empresa petroquímica tiene dos partes, una de hidrocarburos y una de químicos. Los químicos son dos o tres productos más que también se fabrican dentro de petroquímica, que es un pack que se llama, que es un potabilizador de agua y también hay cloro y hay hipoclorito, por ejemplo. Esa parte química que yo te hago diferencia con la de hidrocarburos, es la que ellos dicen que va a seguir funcionando. Es la más chica y es la menos principal. Por lo tanto, nosotros, ante esta situación y como empezó el conflicto y todo eso, la verdad que tenemos serias dudas de que eso también continúa en el futuro. ¿Y de dónde se importa ahora el producto, el poliuretano que antes se hacía en Río Tercero, bueno, Dow también? Sí, mira, China y Asia son los principales. Siempre hemos estado nosotros ahí expectantes de que esto no sucediera porque bien, no sabíamos que las producciones mundiales son enormes y nosotros hemos quedado, obviamente, en una fábrica chica y obsoleta a la vez, ¿no? Después de 44 años. No hubo inversión, no hubo inversión en nuevas máquinas. No, no hubo inversión porque cuando hace muchísimos años atrás, capaz que más de 20, la empresa era exportadora de este producto, o más de 20 años te digo, ¿no? Esto también hay que decirlo que hace aproximadamente los últimos 10, 15 años, solo el producto que daba en el mercado local, que iba a las colchoneras locales. No había ningún tipo de exportación hace mucho. A ver si digo bien, Omar, claro, cuando fue después del 2001 que se volvió a encender la industria de la Argentina con el gobierno, bueno, de Dualde primero, después de Kirchner, y que hubo un acompañamiento también de los industriales, digámoslo hoy justamente que arranca el coloquio de ideas, no sé si se va a discutir. Sí, no, por supuesto. Pero, de alguna manera, ahí se reactiva la capacidad ociosa, pero no es que hay una inversión productiva. Claro, exacto, tal cual lo decís. Y las épocas, lo dicen claramente acá, ni siquiera hace falta politizarlo, ¿no? Pero las épocas y las décadas que la fábrica logró su auge y nosotros también, inclusive, por ende, los trabajadores y todo eso, fue de lo que vos mencionas en adelante. Después tuvimos procedimiento preventivo de crisis con el macrismo, tuvimos procedimiento preventivo de crisis, y después, estos últimos cuatro años, se estuvo aguantando porque las iras y las habilitaciones de importación estaban frenadas justamente para que esta industria y tantas otras, ¿no?, pudieran ser competitivas, o por lo menos existir en el mercado. Hasta que llegó lo que llegó y que ya lo anunciado con el desprecio hacia la industria nacional, hacia los trabajadores y hacia las universidades y hacia los jubilados y todo eso, se lo votaremos que atribuir casi directamente, ¿no? Entonces, ahora están negociando, están viendo cómo se puede discutir esto, imagino también con la... a ver, ahora por ley ya no hay indemnización, sino que hay fondos de cese laboral, ¿cómo funciona todo eso? Sí, nosotros... sí, nosotros... ese tema todavía no... Mirá, ese tema no nos va a afectar si fuese así. Sí. Nosotros, ante la desprolijidad que te comenté anteriormente, del despido y la desprolijidad de la empresa en este cierre parcial de una planta, el Ministerio de Trabajo de Córdoba intimó en el día de ayer a la empresa, nosotros estuvimos en la primera reunión que te decía que tuvimos las caras con la empresa, donde fue intimada a que en términos de 48 horas la reabra y retome todos los trabajadores. Obviamente que esto pasó a un cuarto de intermedio hasta el viernes, hasta el día viernes, donde se cumplen las 48 horas de esa intimación, y el viernes nos veremos de nuevo a las 10 de la mañana en el Ministerio de acá de Córdoba. Esto de que Piero, en este caso, se des vuelta y diga, bueno, no se fabrica más, nos conviene importar, ¿ya pasó en la época de Macri o se profundizó ahora? Sí, claro que pasó en la época de Macri. Sí, sí, por eso te digo que las distintas épocas, con los distintos gobiernos, nos ha traído siempre esta consecuencia, pero esta es la más... Teníamos, ¿sabés qué? Acá estamos a media cuadra del Riachuelo, y tenemos una fábrica muy cerquita que es Siam, de Chernokovsky, digamos, ¿no? La que supo ser de Ditela. Me acuerdo que fue una fábrica que le inauguró Cristina, que puso mucha plata al Estado para que se produzcan, por ejemplo, heladeras, línea blanca. Cuando vino el Macrismo, empezó a importar, ¿no? Y después cuando vino Alberto, empezó a industrializarse de nuevo. Aprovechó todas las vueltas. Exacto. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Los procedimientos preventivos de crisis empezaron en 2016-2017, y ya empezó la fábrica a tener estos serios problemas por la importación, justamente. Y después nos quedamos ahí, estos últimos cuatro años antes que entrara este presidente que tenemos, nos quedamos por lo menos con el mercado local, como te decía, y la fábrica funcionando, los trabajadores con buenos salarios, inclusive, y todo. Así que esto no escapa a lo que nos anunciaban que iba a pasar, y lo están cumpliendo al pie de la letra. No hay con quién hablar del Estado Nacional, tanto el gobierno de Córdoba como los funcionarios locales, y tantos otros políticos que se solidarizaron con la lucha y que vienen a tratar de poner una cuota de solidaridad, pero no solo solidaridad, sino tratar de llegarle al gobierno a ver qué piensan. Muchos de ellos nos manifiestan que ni siquiera son a este sentido. Así que, bueno, las esperanzas en ese sentido son cada vez menos, ¿no? Ustedes son de una actividad de base, ¿no? Industria de industrias. Sí. ¿Hace falta también desde el sindicalismo empezar a discutir algún proyecto industrial? Por si, bueno, se da, esperemos que sí, el caso de que el peronismo vuelva al poder, pero con un proyecto distinto al ya ocurrido, donde, bueno, se limita al apoyo a empresarios que especulan, ¿no? Cuando cambia el aire se vuelven rentistas. ¿Hay una discusión de, bueno, los sindicatos tenemos que empezar a planificar o discutir una planificación distinta para el país? Sí, por supuesto, por supuesto, en todo sentido. En todo sentido, de hecho, que nosotros como federación también participamos en la CECIRA, que es la Confederación de Iremios Industriales, donde está conducida por nuestra cabeza, digamos, es Mata, y tenemos un montón de proyectos encaminados, tenemos equipos técnicos, equipos legales y técnicos, pero sí que nosotros estamos siempre poniendo herramientas para el funcionamiento, digamos, normal de lo que es la industria argentina. Ya que decís, hablás de la Confederación de Gremios Industriales, recuerdo uno de los informes que decía, hay en la Argentina un millón cien mil trabajadores industriales, menos de lo que había en el 75. Uno dice, che, la población se duplicó, por lo menos se duplicó, habría que poder encontrar, bueno, una manera, la discusión política de cómo generamos más trabajo, ¿no? Cómo crear trabajo en la Argentina. Sí, por supuesto, pero bueno, eso, viste que viene totalmente ligado a la tecnología y un montón de cuestiones que obviamente que entiendo y comparto con vos que lo mismo no tendría que la tecnología destruirnos todos los puestos, sino ir de la mano y, bueno, pero digo, en el análisis general tiene mucho que ver también los adelantos tecnológicos y varias cosas que antes no la había, ¿no? Sí, ¿llegaste a ver alguna fábrica, Omar, alguna fábrica de China? ¿Llegaste a visitar? No, 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 no conozco las empresas de Argentina. De China no, nosotros estamos también preocupados porque lo que iba a ser del boom para Argentina, que es el litio, ahora está teniendo algunos problemas muy graves con la fabricación de los autos eléctricos a nivel mundial, la Unión Europea aparentemente no está fabricando y no va a fabricar, bueno, esas competencias mundiales, ¿no?, con China y demás. Entonces, eh... Porque ahí habría puesto de trabajo para los petroquímicos. Bueno, ahora, sí, por supuesto, después de la extracción, que obviamente todo depende de minería, en la fabricación y elaboración del litio estamos los químicos, químicos y petroquímicos, los procesos... Bueno, me imagino que en Córdoba, en Córdoba con las automotrices tendría que haber algún proyecto, ¿no? Sí, claro, y tendría que haber muchos más, pero te digo, este, está... Se ha complicado lo que venía en alza con el litio, ahora está un poco parado en Salta, Catamarca, Jujuy, ya se deben haber instalado más de 7, 8 empresas para la elaboración del litio y hoy están ahí todas medias paradas. Sí, sí, sí. Tuvimos comunicación con ellos e inclusive con algunos directivos de esas empresas. Lo que continúa la extracción como recurso. Sí, 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 sí. Omar, te agradecemos la charla y estemos en contacto para ver lo que pasa el viernes con el Ministerio de Trabajo Provincial. Por supuesto, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, eh. Omar Barbero pasaba titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina.